Recuerdo tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Vivo buscando por el cuencho La presión Único cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión No se acercan por favor Me cuento en simular Por mi vida en el coche Pero me quito mal Cuando es con vos Siento todo ideal Cuando es con vos Siento todo ideal Vivo buscando por el cuencho La presión Único cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expresión No se entregar por favor No se entregar por favor No se entregar por favor Me cuento en simular Recordando tu expresión Vuelvo a desear Vuelvo a desear Esas noches de calor No se entregar por favor 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 Gracias por ver el video.